Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso, abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad Que pienso que si obras mal Es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo Que en lugar de hacerte daño Te protejo Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera borrar Te borraría Vamos a decirlo de una vez Tú me tratas como quieres Porque yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Preso, abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Preso, abrazando tus cadenas Preso, abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras